Tengo un perrito que mata a Nachir Tengo mucho perro que lanza fuego Tengo un perrito que tiene lanzallamas Se dedica a quemar muchos Nazis Quema y quema y quema a Nachis Quema y quema a Nachis Se dedica a quemar muchos muchos Nazis Tienen un nicho infinito, tienen un nicho infinito Y se buguean que flipas porque son Nazis Ha llegado un momento en el que no tengo muy claro para donde tengo que ir Yo estoy yendo para delante, estoy quemando a Nachis Vamos a ir para abajo No se lo que hago No se quien soy Solo se que tengo que quemarlos a todos Mi perro Nachi es un poco corto Oh no! Curri perro Nachi ¿A donde tengo que ir tío? Ah! Vale! Para la derecha Ahora si! Tengo un perro Nachi Sigo quemando muchos Nazis No hay Nazis No hay Nazis No hay Nazis No hay Nazis ¡Nazis! Venir guapos No hay Nazis Ahí está Esto cuenta como bajas en torno Creo que esta misión va a ser mi favorita Confirmo esta va a ser mi misión favorita Deja Joder, tío, me encanta. Por favor, no quiero bajarme nunca. Quiero pasarme el juego ya con esto. Bro. Supongo que será por aquí. Hola. Quiero que vengan más. Por favor. Míralos. Aquí hay un perro más. ¡Esto no es un perro! ¡Toma! ¡Está muy chido el lanzallamas, tío! ¡Me encanta! ¡Hola, general! ¿Cómo? No me quiero bajar, tío. Un trozo de mierda. A ver, ¿para dónde tengo que ir, tío? Allí no hace falta que lo abandone. No puedo girar por ahí y ataba por culo. ¡Perrito, ven aquí! ¡Ah! Vaya. Vaya. Que, que, que... Que cambia de los acontecimientos. ¡Hola! ¡Cácer! Pobre perro nachi abandonado. Ahora está en la calle. Tendrá frío. Y me estará esperando. Porque soy su dueño. Para quemar más nachis. ¡Ah! Siendo mordisqueado por nachis. Y quiero saber lo que hace lo de quemar gente. ¡Lol! Vale. De puta madre. No va a hacer nada de daño el tío de los huevos. ¿Esto qué es? Ah, mola. Prácticamente puedo llevar munición... Mucha munición. ¡Ah! Es un desgracia. ¡Ah! Es un desgracia. ¡Ah! ¡Anya! ¡Adelante, Ania! ¿Me recibes? ¡William! ¡Te recibo! ¿Qué sucede? ¿Estás bien, cariño? ¡Estoy! ¡Bien! Intento reagruparme con Fergus. He contactado con Grace. El submarino está en camino. Y nosotros vamos al distrito de Lakeview. Escucha, no hagas ninguna locura. Ten cuidado. Estaré bien. Corto y cierro. Horton, decidme cómo vais. Estamos reuniendo a los últimos para poder partir. Abríos paso hasta el distrito de Lakeview. Llevad a todos. Nos van a sacar de aquí. Bueno, Billy. Puede que en teoría sea una buena idea. Pero creo que todos los nazis que hayan en nuestro camino podrían retrasarnos bastante. Seguro que puedo atraer su atención. Uy, eso se me da bien. Ahora, al distrito de Lakeview. ¡Hala, trozo de mierda! ¡Nu! La pregunta sería, ¿yo le hago A? ¿Tengo que saltar al vacío? Blasco, nos hemos enredado con los nazis. Nos obligaron a subir a lo alto del... ¡Eh, Ania! ¿Cómo se llama este maldito lugar? Estamos en la azotea del edificio de apartamentos Lakeview. Creo que podemos aguantar un poco, pero no dejan de llegar como en una diarrea. ¡Oh, joda! ¡Estamos con tu gente en el tejado de los apartamentos de Lakeview! ¡Más vale que ese transporte tuyo llegue pronto porque no podremos... ¡La madre que te parió! ¡Eh, petarda! ¡Te has ido de crucero tropical con nuestra nave! Vale, hago esta misión y voy a ayudar a Paloma con una cosa. Voy a estar en directo, no voy a cortar directo. Con el siguiente guardado... Con el siguiente guardado... Eh... Hago... Es más, estoy para hacerla aquí. Para... Tampoco estar ahí, ¿sabes? Que es algo importante. Ahora que se pone interesante. Tío, como la televisión. Como la televisión, tío. Voy a estar con Paloma. Claro, a ver... Es que... Paloma no es como yo. Paloma está en la universidad. ¿Sabes? Y ayer le estuve... Ayudando con un trabajo y todavía no lo ha terminado. Bueno, que no es un trabajo realmente. Es simplemente... Tema para estudiar para el martes. ¿Sabes? Lo está ayudando en eso, básicamente. Vale. Voy a guardar. Por si acaso. Bueno, en teoría... No hace falta, pero... Yo qué sé. Coño, pues si sé esto, me cojo esto. Bueno, pues lo va a convertir en un Just Chatting. Y lo voy a llamar... Ayudo a mi hija... Para el examen del martes. Buen nombre ese.